Estás escuchando, nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt y Mishael Ramos Sarayzaga. Nada es original. Y ahora vas a morir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos sean a esto que ahora a partir de este capítulo ya no se va a llamar nada es original, se va a llamar cine para iniciados. Porque el cine experimental es para unos cuantos iniciados, un grupúsculo de seres que hacen cine enrarecido y que ni su mamá ni su familia vería. Hola maestro Bunt. Así es, así es, vamos a iniciar una nueva etapa en el podcast. Ahora se va a llamar todo es original y auténtico. Exacto, películas necesarias. Ficciones necesarias. Mentira, mentira, estamos en nada es original, el podcast más pirata de las redes, que justamente nace como un proyecto para llevar el cine experimental a donde quiera que nos invite, a donde quiera que sea recibido. El cine experimental, mentira, no es cierto, no es para unos cuantos iniciados, es para todo el mundo. De hecho, todo el mundo, creo que es el cine, es el único cine de todos los cines que existen que lo puede hacer cualquiera. De hecho, la gente está en TikTok haciendo cosas bien experimentales, así que no les digan, que no les cuenten y mucho menos que se las vienten diciéndoles que el cine experimental es para unos cuantos. Sí, hay películas que no son fáciles, es un cine que te hace pensar, es un cine que te hace reflexionar, no son papitas fritas. Pero bueno, ese será tema de otro programa, ahora estamos muy emocionados de recibir a nuestra super invitada del día de hoy, que nos va a hablar de un proyecto maravillosamente fantástico y sin más preámbulos. Ya presenté al maestro Bunt, que está felizmente comiéndose una manzana en el frío Montreal. Y voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, nuestra queridísima Virginia Rico, que habitualmente se mueve por los territorios morelianos, pero hoy está en la ciudad monstruo, en la ciudad más horrible del universo. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, estoy bien, contenta de ser moreliana hasta el tope, como diría la canción. La provincia rifa, la provincia rifa, Virginia. Exactamente, pero pues de vez en cuando vengo aquí a intrometerme en asuntos citadinos, sé de mexiquenses, entonces hoy toco, ando por aquí dando una vuelta y trabajando un poco, pero pues nada, yo además estoy en Morelia, fascinada en la vida. Y estoy muy bien. Buenísimo, gracias Virginia por acompañarnos. Virginia, para quienes tengan la osadía de no conocerla, es una, pues es académica, es doctorante, y además de todo eso, es especialista, bueno, se está especializando entre otras áreas de los estudios sobre cine, en particular en el cine casero. Ya nos platicará Virginia por qué rumbo van sus investigaciones, y por supuesto ustedes ya saben que el cine casero es una de las cosas que al Festival Ultracinema, desde que se llamaba Jornadas de Repropiación, pues siempre nos ha interesado, nos ha gustado promover el cine que hacían las familias. Entonces organizamos el día del cine casero desde el 2014, prácticamente desde la primera edición, casi casi, y bueno, Virginia está haciendo su doctorado en ese tema, pero lo que nos trae ahorita, y digo, vamos a aprovechar para que nos cuente todo acerca de su quehacer académico, es un proyecto que iniciamos el año pasado, que se llama Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano, que pretendemos sea nuestro órfano latinoamericano. El Orphan Film Symposium es una maravilla, tú puedes ir a esta reunión de nerds, de los cines abandonados, de los cines caseros, de los cines huérfanos, de los cines que han sido olvidados y rechazados incluso por archivos, o encontrarte con gente estupenda, pero pues eso sucede allá en Estados Unidos, en Europa, en otras latitudes, con otras expectativas. Entonces el año pasado se nos ocurrió organizar este primer encuentro con, yo pienso que con rotundo éxito, y pues a quién más que a Virginia le podíamos pedir que nos ayudara a organizarlo, y salió maravilloso, insisto, y ahora estamos lanzando justo el día que estamos grabando este podcast, ustedes lo están escuchando un jueves, para ese jueves yo creo que ya se nos saturaron las propuestas, porque ahorita a esta hora ya llevamos bastantes, está fantástico, sacamos la convocatoria apenas y ya hasta que se desborda. Entonces, Virginia, pues ¿cómo ves todo este asunto del cine casero amateur y huérfano, sobre todo del encuentro? Está chido, la verdad es que es muy emocionante poder promar parte de una iniciativa como esta, que yo soy una creyente total de la palabra y de la compartencia y de lo que el cine puede generar como encuentro. Entonces, en el ámbito de la academia, usualmente estos encuentros suelen ser muy formales, suelen ser bastante solemnes, incluso protopularios, un tanto esquemáticos y también bastante aburridos, la verdad. Pero creo que lo que sucedió el año pasado y lo que estamos buscando para este año, tiene que ver con generar una iniciativa dedicada a la reflexión, a la investigación, a la difusión de las prácticas cinematográficas atípicas, que quizá ahora ya tendríamos que buscar una manera diferente para llamarlas, porque explorando históricamente resulta ser que son prácticas bastante comunes, sin historia, más bien, pero creo que las posibilidades y las oportunidades de explorar justamente este tipo de enfoques, estas perspectivas, estos descubrimientos constantes, a partir de un encuentro como el que hemos venido como explorando y cuando hemos estado también como jugando, creo que está como, está muy chingón, pero aparte también creo que es como necesario plantearlo en un contexto afortunadamente virtual, que facilita mucho las cosas, que economiza totalmente este tipo de iniciativas, que se pueden hacer, sí con mucho trabajo, sí con mucho esfuerzo, pero que no se necesita justamente la infraestructura que ocupa una iniciativa académica como tal, que está más ligada a los tiempos de las instituciones, que depende mucho de un presupuesto fijo, que luego suele ser bastante elevado también, y también depende mucho como de jerarquías, de quién organiza qué, qué cosas se ponen sobre la mesa, Entonces, creo que lo que hemos visto con este encuentro, con ELCA, si no me equivoco con las siglas, es que justamente podemos solamente fijarnos como ruta del descubrimiento colectivo, respecto a estas cinematografías, a partir de ejes o de temas comunes, pero que también son muy fáciles de desbordar, hasta de cuestionar de qué sirven esos, ese tipo de ejes, que creo que eso fue lo que pasó ahora que nos planteamos esta segunda edición, entonces, pues lanzarlo ya como un proyecto y una iniciativa internacional, también nos puede como detonar un montón de preguntas sobre si en verdad eso que hemos concebido como cine huérfano, como cine amateur, como cine casero, es digno también, no digno, tiene que seguir conceptualizándose así, o qué está sucediendo con las prácticas contemporáneas, ahorita que lo estabas mencionando sobre TikTok, que antes de entrar en el podcast, por decirlo así de alguna manera que estaban hablando del TikTok, que están armando, dije, el TikTok son las primeras vistas cinematográficas de hace más de 100 años, o sea, experimentar con lo cinematográfico ahora es experimentar con lo audiovisual, en cantidades módicas de tiempo, donde puedes hacer lo que quieras, concéntrate en lo que se te dé la gana y si bien te vas a compartirlo, solo que ahora hay una enorme diferencia, que eso inmediatamente se te va a internet y se sube, lo pueden ver miles y millones de personas. Entonces, en aras de compartir el conocimiento y sobre todo las dudas, creo que el encuentro puede venir como muy bien para también resignificar y cuestionar el papel actual que están adquiriendo, que han venido adquiriendo este tipo de imágenes y este tipo de prácticas cinematográficas, entonces está muy chido eso. Sí, sí, sin duda, pues hay que adaptarnos. A mí me causó mucho impacto, me dejó muy marcado algo que nuestra colega boliviana María Domínguez dijo en una de las sesiones el año pasado, que tendríamos que empezar a repensar las formas en las que desde nuestra perspectiva latinoamericana, desde nuestra perspectiva local, entendemos y llevamos a la práctica el trabajo con el cine casero amateur y huérfano, porque estamos acostumbrados a hacerlo desde lo que nos han enseñado los propios europeos, los propios americanos que es, entonces hay que adaptarlo, ese conocimiento y, ¿por qué no?, como lo mencionabas, Virginia, descubrir nuevas formas de llamar a las cosas incluso, de organizar, de compartir, o sea, siempre pensando desde nuestra perspectiva, no tenemos por qué basarnos, digamos, sí, en estricto sentido, hay un camino ya recorrido por otros expertos en otras partes del mundo, pero eso no es una limitante para poder nosotros también aportar, ¿no?, y creo que este encuentro, al menos en esta ocasión que lo hicimos abierto el año pasado, pues invitamos a dos que tres colegas que sabemos que están hablando sobre estos temas, que tienen trabajo, que han hecho investigación, que es por eso que las personas que tenemos cercanas, pero en esta ocasión, pues estamos abriendo el espectro para que sea justamente más incluyente y la verdad es que diseñaste un esquema de presentaciones bastante interesante que platicamos un poquito más adelante, pero me gustaría escuchar, el maestro Bond participó el año pasado, si mal no recuerdo, moderando una mesa, y bueno, también es el fanático adorador del cine casero, de su propio trabajo, aunque son materiales propios, está trabajando también con materiales caseros, y pues bueno, me gustaría saber cómo ves todo este asunto, maestro Bond. Pues yo no me canso de insistir en la importancia de preservar y de difundir este tipo de materiales, sea en el soporte que sea, y normalmente pues son soportes justamente, entre comillas, amateur, porque yo creo firmemente que este tipo de materiales, este tipo de archivos, finalmente son un testimonio de nuestro paso por el mundo, y aparte de todo, es un testimonio importantísimo a nivel documental, porque siento que es como una cuestión efectivamente muy íntima, pero aparte de todo, yo siento que también tiene la cuestión como de esta espontaneidad, de lo que hablábamos al principio, de lo que Virginia mencionó al principio, que es como este cine, digamos, no académico, que no tiene ningún tipo de pretensión, más que de ser justamente pues un testimonio, de ser un proceso de documentar algún evento, alguna cuestión, alguna situación familiar, eso a mí me parece sensacional, y además pues se nota ahí justamente el paso del tiempo, revisando mis materiales, de pronto, pues mi hijo ya tiene 23 años, entonces veo materiales que grabé de él, en VHS Compacto, a principios de este siglo, y ya después me modernicé, entre comillas, y que lo grababa en Digital 8, y bueno, todo ese material, pues finalmente veo, cómo era mi barrio antes de la feroz gentrificación aterradora, que está sucediendo en la actualidad, entonces, a mí me parece, este encuentro, pues justamente, pues, pues, antes de que empezáramos a grabar, estábamos bromeando de la ficción necesaria, ¿no? Pero yo creo que, yo creo que este es un encuentro necesario, sin ningún tipo de, de sarcasmo, ni detrás, porque finalmente, yo creo que sí, es como poner, poner el dedo, en el renglón de, de qué podemos hacer con estos materiales, para qué sirven, cuál es la utilidad, y a muchos niveles, yo creo que, yo creo que, bueno, Virginia no me dejará mentir, en el ámbito de la historia, pues estos materiales son, como también, de una riqueza importantísima, para, para analizar, justamente, como este contexto, histórico, en el que surgen, y ahora, que, que menciona Virginia, TikTok, que hablábamos de TikTok, antes de, de la grabación, pues yo creo que, desdeñamos mucho, o al menos, en lo personal, yo desdeñaba muchísimo, plataformas, como esta, pero, valdría la pena, si los soportes, digitales, lo permiten, que tienen, pues un, pues una esperanza de vida, digamos, corta, si estos soportes, digitales, en 10, 20 años, pues vamos a ver, que finalmente, esos son los, los, los materiales, que, que nos van a remitir, a este contexto, histórico, social, tecnológico, y, obviamente, familiar, que es lo que está sucediendo, en la actualidad, ¿no? si, de pronto, como, desde esta, esta tribuna, uno se vuelve, de pronto, arrogante, y dice, ay no, ¿cómo voy a hacer TikTok? pues bueno, a lo mejor, no como convencionalmente, pero pues si tiene, pues va a tener, su importancia, a lo mejor ahora, no lo voy a ver, nunca ahora mismo, no sé si había, una pregunta en esto, pero, bueno, ya me, ya me fui, ya me fui, por otro lado, porque es un tema, que, que, que me apasiona, bueno, la pregunta, más o menos, iba, en ese sentido, ¿tú cómo ves, estas, estas tecnologías, estas nuevas tecnologías, y a veces, ni tan nuevas, ¿no? De pronto, estas tecnologías, este, ya tienen, un ratito, con nosotros, ¿tú cómo ves, este proceso, de registrar, estas imágenes, y los teléfonos, inteligentes, ¿cómo, cómo, cómo crees, que se pueda perfilar, ¿cómo crees, que se pueda proteger, estos materiales, pues del deterioro, de la obsolescencia, programada, ¿tú cómo ves, este panorama? A mí, me encantaría, usar, TikTok, y, y explotar, mejor, Instagram, o sea, no se me da, la verdad, debe, sí, subo historias, y fotografías, pero, pero, porque soy, muy mala, para, para eso, y no lo sigo, ¿no? Solamente, por lo que, se me llega filtrado, a Facebook, pero, lo que me parece, sumamente, interesante, y que es, algo que estoy, reflexionando mucho, en la, en la investigación, del doctorado, en la que estoy trabajando, ahora, es que, todas estas prácticas, que son, extremadamente, creativas, ¿no? que son íntimas, al mismo tiempo, que son exhibicionistas, ¿no? Porque ya es para, mostrarse al otro, tienen mucho que ver, con el cine grasero, más de lo que nos gustaría, aceptar, a mi propio, entender, porque, creo que, en primer lugar, tiene que ver, con una suerte paradigma, que, que, es un paradigma, en el que, la imagen, Philip, no, no es Philip Dupas, no, si Philip Dupas, en, en, en el libro, del acto fotográfico, hace una, una reflexión, impresionante, sobre, la imagen, acto, o sea, como la imagen, existe, como trabajamos, para ella, como, como, como la persiguimos, como, como hacemos, múltiples actividades, generamos estrategias, sofisticamos, tecnologías, para que la imagen, tenga un lugar especial, en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo creo que, que este paradigma, es un paradigma, que tiene que ver, con la imagen, es decir, lo que vemos en TikTok, lo que vemos en, en, en Instagram, en Facebook, y en un montón, de redes sociales, que yo no alcanzo, a, a conocer, siquiera, es muy parecido, a lo que sucedía, con el video, con el cine casero, desde el principio, desde los principios, del cine, que es, cómo, cómo podemos generar, una imagen, de nosotros mismos, cómo podemos, hacer, que esa imagen, sea familiar, o no sea familiar, ¿no? pero que hable de nosotros mismos, puede satisfacernos, puede representarnos, puede mostrar, una forma, utópica, una forma, deseable, de nosotros mismos, ¿no? despojándola, de la cuestión afectiva, porque creo, que ese es otro tema, creo, que uno de los principales, problemas, de las investigaciones, sobre cine casero, es que no logramos, despojarlas, de la cuestión afectiva, ¿no? Entonces, cómo podemos estudiar, el cine casero, como parte, de esta, de este amplio espectro, que es como, el cine huérfano, pensándolas, en este caso, como imágenes, sí como experiencias afectivas, sí como experiencias familiares, pero en primer lugar, como imágenes, ¿no? Entonces, ubicándolas en una historia, de larga duración, ¿no? Que trasciende a la historia, de la propia familia, que está trabajando, con su propia imagen, que la ve, que la guarda, que la vuelve a ver, que la genera, que la guarda, etcétera, etcétera, en distinto orden, o sea, cómo estas imágenes, fluctúan, en el paso del tiempo, como si siguen existiendo, hoy en día, ¿no? Entonces, si bien, es algo, bastante diferente, también, muy contrastante, como, esa exploración, de uno mismo, llega a la manipulación, también, muy mordaz, en las redes sociales, o sea, a través de filtros, a través, pues, de discursos, pues, bastante capitalistas, también, ¿no? que eso sería, como la parte del contexto, que diferencia, las diferentes, las diferentes, las diferentes, tipologías, de imágenes, de uno mismo, que generamos, pues, ¿no? Pero creo que, ubicándolo en un contexto, actual, es sorprendente ver, incluso, cómo existen filtros, que emulan, la imperfectibilidad, del cine casi, ¿no? O sea, te metes a Instagram, y ese Instagram, ya tiene un filtro, para que aparezca un video, mal hecho, aunque sea con un gran celular, ¿no? En mi caso, sale mal, por default, porque, mi celular es muy chato, ¿no? Pero, en realidad, como que, las, las, plataformas, digitales, o, en este caso, las redes sociales, al igual que las prácticas cinematográficas, acuden, a la estética, a la retórica, del cine casero, para también, reivindicar su lugar en el mundo, ¿no? Es decir, las películas de televisión, cuando hay un personaje, que, está pasando, como por peripecias, siempre, como trauma, psicoanalítico, ¿no? De, ¿de dónde viene ese problema? ¿Por qué está tan loco? ¿Por qué piensa de esa forma? Siempre hay como, como una vuelta al pasado, y esa vuelta al pasado, ya sea que se recrea, es decir, se hace una representación con una actriz, un actor de menor edad, pero que está aprendiendo a caminar, que se quedó solo, porque sus papás alcohólicos, tenían que vivir su vida, ¿no? o porque tenían que ir a trabajar, etcétera. No tengo nada contra la actriz, ¿no? Yo soy así, pero, a lo que voy, es que, hay ciertas estrategias cinematográficas, y audiovisuales, que acuden a eso, que nosotros, hemos reconocido, y hemos estudiado, como cine casero, como cine huérfano, como cine amateo, está metido, en nuestras prácticas creativas, está metido, en nuestra cotidianidad, a través de este tipo, de redes sociales, ¿no? O sea, no es fortuito, que el Facebook, por ejemplo, solamente, como una curiosidad, respecto a estas redes sociales, que el Facebook, tenga los álbumes, ¿no? O sea, que puedas subir, subir álbumes, ¿no? Y que puedas, como tú, controlar, como los puedes guardar, como quieres llamarlos, o este caso, de este filtro, de Insta, ¿no? Entonces, creo que, la trayectoria histórica, del cine casero, es más profunda, de lo que, hemos reconocido, hasta ahora. Pero obviamente, como su investigación, no es nueva, ¿no? Los textos, de Patricia Zimmerman, de Richard Chalzen, que lo ve cogiendo, desde una práctica, tecnográfica, por decirlo, o de esta forma, vienen de los, de los ochentas, ¿no? Entonces, pues ya van, ya van 40 años, o más, que hemos estado, como trabajando, como con este tipo de imágenes. Pero obviamente, son procesos lentos, muy complejos, que toma mucho tiempo, de comprender, y de generar relaciones, como de, de, de interconexión, ¿no? Pero pues bueno, ya estoy como tú, no sé a dónde iba, no sé, no sé si contesté la respuesta, creo que esta noche vamos a divagar mucho. No, lo que pasa es que son muchas, muchas aristas, Ahorita pones en la mesa, varios temas, de los cuales, conforme, conforme va avanzando tu, tu participación, sí, hay que hablar de esto, sí, hay que, entonces, es un tema muy amplio, muy complejo, muy interesante, porque como bien apuntas, no sabemos, digo, yo pensando como archivista fílmico, tenemos la fortuna, de que el material fílmico, pues en condiciones adecuadas, puede durar siglos, ¿no? O sea, puede durar muchísimo tiempo, y eso nos ha permitido tener, generar colecciones de cine casero, que nos den pie, para poder estudiarlas, analizarlas, conocerlas, disfrutarlas, no sabemos, qué va a pasar, con toda la cotidianeidad, de las personas, a partir de los 2000, en adelante, seguramente, los preservacionistas, los archivistas fílmicos, del año 3000, van a pensar, que a todo el mundo, le salían cosas, en la cabeza, no sé, o sea, con tanto filtro, con tanta cosa que hay, realmente no se está, o sea, si bien es una herramienta, que todo el mundo está usando, para de alguna manera, retratar su cotidianeidad, esa cotidianeidad, como bien la apunta, Virginia, pues está, exacerbada, producidísima, ¿no? Ya no es una cosa, tan cercana a lo real, como si lo era, en el cine casero, que también está el debate, de bueno, quién podía acceder, a una cámara de esas, ¿no? entonces, realmente hay un, está, de cierta manera, sesgado, limitado, pero bueno, acá, acá sí es una locura, pero es súper interesante, ¿no? En algún momento, platicaba al maestro Bund, que sería bueno, buscar una estrategia, para, para utilizar, estas cosas, del TikTok, y de, de las cosas cortas, que se están dando los reels, y shorts, y demás, para, capturar el día a día, de, de, de las personas, ¿no? Para instigar a la gente, que, que de alguna manera, capture un día a día, su día a día, en pequeños pedacitos, aunque sea, para poder tener elementos, que sean más cercanos, a lo, a lo que, a lo que es, a lo que fue, para, para ser, mirando hacia el futuro, habríamos, habíamos abierto el canal, de, de TikTok, de ultracinema, con esa ilusión, pero igual, de repente, en un acto de, de, de soberbia total, dijimos, no, hay demasiada porquería, y a mí, me sigue causando dolor de cabeza, cada que abro el TikTok, para subir, las participaciones del maestro Bund, y que me ponga, un video, promocional, y que me ponga, una cosa que realmente, no me interesa, este, la musiquita repetitiva, todas esas cosas, son, son, son complicadas, ¿no? para, para, por así que, gente de la vieja guardia, como nosotros, pero bueno, que estamos tratando ahí, de hacer, de subirnos a este, este tren, y, abonar desde nuestro terreno, porque eso, es una cosa, un fenómeno, muy, muy interesante, y pues bueno, ya, llegará el momento, yo creo que en el futuro, en una edición, no, muy lejana, del, 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 del encuentro, estemos reflexionando, sobre eso, no, no sé si hay alguien aquí, lo decías, Virginia, desde los años 80, se está empezando a estudiar, de manera, eh, formal, el, el asunto del cine casero, pero en México es nuevo, eso sí, realmente no tiene mucho, ¿no? Realmente tiene poco, no hay mucha gente, tampoco muy interesada, en estos temas, tú eres una de ellos, y pues, nos gustaría, aprovechar que estás por acá, para que nos platiques, nosotros lo sabemos, la gente que está, un poquito cercana, al, al festival, sabe por qué, somos fanáticos adorados, del cine casero, pero tú, en tu, este, categoría de doctorante, niños, ¿por qué deberíamos acercarnos? ¿Por qué deberíamos estar, más cerca, ya lo explicaste un poquito, pero bueno, del cine, del cine casero, y de, de estos cines, ciertamente, poco estudiados? Por, yo creo que, mmm, no hay, como una obligación, respecto a, al acercarse a, 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 a un tipo de imagen, ¿no? O sea, contra, o contrariamente, a lo que sucede con el cine, que, a mí, usualmente, me hacían, como esta pregunta, de, ¿ya viste este clásico de cine? ¿No? ¿Ya viste esta gran película? ¿Ya? Y, a mí, me daba pena decir, que no lo había visto, porque, era una, ignorante, no, 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 no está feliz, con mi condición, de personas que desconocían muchas cosas, ¿no? Ahora soy una, ignorante, felizmente, me declaro una ignorante, ¿no? y eso lo asumo como un posicionamiento en este planeta que me permite conocer muchas cosas, sin tanto prejuicio, ¿no? Pero creo que lo que sucede, contrariamente a este tipo de películas, es que aquí no hay una necesidad, no hay una imposición de acercarse a, todo ha sucedido, creo que de manera también bastante extraordinaria, ¿no? Cada, cada, cada familia, cada institución dedicada a la preservación, o cada archivo local, cada colección, eh, personal, ¿no? Nos va guiando por una historia que pudiera parecer bastante hermética, pero que también está interconectada a muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que como esta posibilidad rizomática es inherente al cine, ¿no? Entonces, desde un enfoque, desde una práctica, desde una visión también muy distinta de lo que ha sido historiado. Ahorita está pensando en cómo hemos, cómo hemos historiado al cine, ¿no? Y ha sido desde un elitismo historiográfico, o sea, pensar que el cine es arte, que el cine es industria, que el cine es aquello que te cambia la vida, porque en la actualidad hay una tendencia, y no sé si ustedes estarán de acuerdo con esto, pero hay una tendencia a decir que el cine es una herramienta para la transformación social. A mi entender, lo pongo desde un punto de vista personal que puede ser sumamente debatido, pero para mí el cine no tiene la obligación de nada. nosotros somos los que le adjudicamos, ¿no? Que el cine habla de nuestra vida, que el cine sea una herramienta para la transformación social, que el cine tenga una visión política, o que el cine sea mero entretenido. ¿No? Es decir, hay una beta impresionante de interpretaciones, de enfoques, de lugares que ocupa el cine en nuestro mundo, ¿no? Entonces, históricamente, toda esta beta no ha sido valorada en su complejidad. Entonces, esta pluma glitista ha decidido que lo único que puede recuperarse del pasado cinematográfico es aquello que reconocemos como obras de artes cinematográficas, ¿no? Entonces, en otro aspecto, cambiando la pluma glitista a una pluma como más diversa, pongámoslo, o en una forma de estas plumas que tienen diferentes colores, ¿no? Que le pachurras azul, ver, como todo esto, pues te vas a dar cuenta que en realidad hay una cantidad de prácticas cinematográficas que son creativas, ¿no? que pueden o no pueden ser artísticas, que son tecnológicas, están ahí, han estado ahí. Ay, caray, se nos congeló un poquito Virginia. Pero bueno, lo que... No, lo que dice es súper interesantísimo, ahorita vamos a esperar a que regresen, porque viene muy a modo con lo, con cómo explicas el cine experimental y otras prácticas cinematográficas, ¿no? se nos ha enseñado que el cine es de un color, que el cine es de un tono y que el cine se hace de una forma, y pues por supuesto no es cierto, ¿no? Que en este sentido lo que estaba explicando Virginia, pues igual desde la investigación, desde la... Yo añadiría desde la crítica también, que nos ha dicho, estos son los cines que importan, estos son los cines que valen la pena, estos son los cines que debemos preservar, estos son los cines que... porque son las grandes obras maestras, y se está dejando de lado un montón de... Por ejemplo, históricamente se estaba dejando de lado, este... ¿Cómo se llama? El espacio para otras... Otras maneras de crear, ¿no? Digo, ahí ya se estaban llevando al cine experimental entre las papas, porque no hay una... O sea, no hay una apertura, ¿no? Digo, aquí en México, ¿qué archivo de... 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 fílmico, digamos, se ha preocupado por... por inagar, investigar sobre las películas experimentales y preservarlas, ¿no? Muy poquito, muy poquito hay preservado, que no sean las... las famosas, las reconocidas, y... y no hay crítica de cine experimental, por ejemplo, ¿no? Qué bueno, qué bueno que no hay, pero... no hay investigación, hay muy poca investigación sobre cine experimental, y... y ese es solo un tema, sobre cine casero, ya lo decíamos, el... el asunto es este... también recientemente se está empezando a... a... a pensar, a plantear... eh... tú mismo estás allá, Antonio, en... 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 eh... haciendo tu doctorado también, buscando... eh... espacio en... en la academia para estas prácticas, y... bueno, esperamos que Virginia regrese, porque estaba... estaba emocionante lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? eso... eso es cierto, y además, yo creo que... lo que decía Virginia, sobre... sobre esta cuestión de... de elitismo historiográfico, me parece como muy... 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 muy pertinente de... de hablarlo, porque pues tú mismo lo dijiste, ¿no? ¿Este es según quién, no? o sea, los cánones dictan que ese es el cine, o que tales películas se deben conservar, y lo demás, no importa, cuando en realidad, yo diría que pues sí, prácticamente, pues todo lo importa, porque justamente es lo que producimos, como... seres humanos, como civilización, como lo que sea, pues es parte como justamente de esto que hablo de... de nuestro paso por el mundo, ¿no? que es... que es... yo creo que... y decía Virginia algo bien interesante, o sea, cómo nos vemos, ¿no? cómo nos representamos, o cómo quisiéramos vernos, ¿no? o sea, que lo construimos, o sea, ahora tiene cuentas como una especie de... 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 de dirección, ¿no? de nosotros mismos, que yo creo que habla, a veces más, de nosotros, que un documental mismo, como... como tal, ¿no? me parece bien... bien interesante, y hay un montón de... 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 de días, pues las cuales podemos... las cuales podemos trabajar, podemos investigar, sí, efectivamente, pues mi línea de trabajo es más... hacia mi propio archivo, ¿no? de mi archivo personal, pero hay tantas maneras, y tantas prácticas, de... de apropiarse del archivo, que lo hemos visto, muchas charlas, muchos... muchos podcast, y uno que otro taller, que hemos... de... de... un patrino... aprovechemos para... en lo que regresa a Virginia, para... primero, bueno, recordarles que... ya quedan pocos días, para inscribirse al taller de cine vertical, que justamente explorará... todas estas cuestiones, acerca de la utilización, de estos... de este formato, pues que ha venido a revolucionar... el... el... el ámbito del cine, y que, pues, por supuesto, nos tiene aquí hablando... sobre... y... y bueno, pues está abierta la convocatoria, para este segundo encuentro, Latinoamericano de Cine Casero, Amateur y Huérfano, que se realizará, los días 17 y 18 de octubre, de manera virtual, y... y bueno, ya regresó Virginia, pero antes de continuar con... con esto que estábamos hablando, que está muy interesante, ya vamos a terminar, de cerrar la... la presentación del encuentro, que decíamos, ya está abierta la convocatoria, en las redes sociales, de Ultracinema, pueden encontrar el formulario de inscripción, ahí nos mandan su propuesta, y bueno, las vamos a tratar de armar en... o bloques, que justamente Virginia los diseñó, puede ser algún tipo de presentación, de una colección familiar, o archivos locales, ya sea en México, o en América Latina, también, estos procesos de conceptualización, y desarchivación, y desarchivación, de... pensando cómo anunciamos, cómo preservamos, cómo catalogamos, el cine casero, casero, material y huérfano, una presentación, que vaya por ese eje, también será bien recibida, y por supuesto, las prácticas de apropiación, de cómo nos apropiamos de estos materiales, además de que tendremos un muestrario, ya también hay una opción ahí, pues si tienen ustedes un trabajo, que esté realizado con materiales de cine casero, bueno, pues armaremos un programa, que mostraremos, como parte del encuentro, y pues esperemos que sea todo un éxito, como lo fue el del año pasado, pero ya regresó a Virginia, y nos estaba hablando, justamente, de esta cuestión, de la... de alguna manera, llamarlo... ¿cómo? Se me fue la bien. Se me fue la palabra, pero bueno, te quedaste emocionante, Virginia, de lo elitista, la investigación elitista, que decíamos que justo, también impacta, de cierta manera, al cine experimental, ¿no? Nos han... moldeado la mirada, de lo que debe ser el cine, de cómo lo debemos preservar, de cómo lo... de cuál es el cine que importa, de cuál es el cine que se le deben entregar premios, que se valida, que se respalda con todo esto, y de ahí se están llevando otros cines, que no necesariamente tienen el valor estético, artístico, que ni siquiera tienen ese interés, ¿no? Una de mis... Ahora sí que de lo que siempre digo, el cine casero también es cine mexicano, porque está hecho por mexicanos, con otras... pretensiones, que a lo mejor ni siquiera son estéticas, ni siquiera son históricas, simplemente es la pretensión de... nostálgica, de regodearte con un recuerdo, yo qué sé, pero es un cine tan importante como el que se hace en los estudios, entonces esa ha sido como una de las banderas del día del cine casero en México, pero bueno, Virginia, cuéntanos. Se me olvidó todo, es que siempre me estresa mucho, tengo... hay una mala suerte que me persigue con las tecnologías, para que en el momento menos, 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 menos conveniente pasen este tipo de cosas, se fue el internet, pero ya regresó. Eres analógica. Por eso, por eso adoptaste a Ofelia, ¿no? Ah, sí, 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 a Ofelia, a Hermes, a... a Olimpia, sí, a mis máquinas de escribir que tienen nombre, sí. Muy bien, pero bueno, estábamos en eso, y te pensamos ya, hacemos la reflexión de cómo, de cómo incluso no hay crítica, al cine experimental, porque no se le ha dado el interés, que qué bueno, yo pienso que qué bueno que la crítica, pero en la parte académica, también hasta recientemente, es que se empieza a voltear a estos temas, ¿no? Sí, es que yo creo que, a ver, no quiero desdecirme, pero quiero como profundizar respecto a la complejidad que esto implica, o sea, por un lado, sí hay una pluma elitista que ha escrito, la historia, siempre, ¿no? Pero por otro lado, creo que también, eh, y eso lo, lo marca muy bien, por ejemplo, la existencia, o la generación de estudios subalternos, que tuvo como su origen, en, en, en Oriente, ¿no? y que después se fue y se transformó en Latinoamérica respecto a la potestad, a la voluntad, a la necesidad, a la urgencia de saber que lo histórico trasciende a una cuestión política, institucional, o de bronce, como se le ha llamado a la historia convencional, ¿no? Entonces, cuando, cuando vemos que, que ahora somos nosotros los que tenemos que narrar nuestras propias historias, por haber permanecido ausentes en los discursos oficiales, es cuando esa pluma elitista se viene abajo y se desmorona, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido, por ejemplo, en prácticas como el cine casero, es que son las personas así generando sus propias imágenes, ¿no? O sea, generando su propia historia visual, que no había sido reconocida hasta hace relativamente poco, ¿no? Entonces, uno sí es la pluma elitista y otra es la emergencia y la necesidad que tenemos nosotros de no esperar a que alguien más escriba nuestra historia, sino saber que nosotros tenemos la necesidad, quizá la obligación, la apetencia, algo sucede que estamos cuestionándonos sobre nuestro pasado, ¿no? Entonces, creo que eso forma parte de la efervescencia, de la efervescencia de estas prácticas cinematográficas, sí comunes, no arquetípicas en su manera, aunque manejan cierto tipo de imágenes que sí son arquetípicas, para el caso de la familia es la imagen misma, para el caso del cine casero es la imagen de la familia misma, ¿no? Sí hay una imagen convencional en el cine casero, que tiene que ver con la figura de la familia, ¿no? O sea, se presentan ciertas actividades, ciertas escenas, ciertas, lo mejor de nosotros está ahí, ¿no? y eso ha sido una constante reconocimiento, por eso nos mueve tanto afectivamente, por eso cuando vemos cine casero decimos, yo también pasé por eso, ¿no? O sea, yo también tuve una fiesta, yo también tuve una familia, yo también la pasé bien, aunque hay cine casero que no ha sido apropiado, quizá puede, por una cuestión ética, que quizá puede mostrar esa otra cara de las familias, el cine portográfico, ¿no? O sea, incluso la desnudez dentro del cine casero no es tocada como imagen apropiada por una cuestión ética, ¿no? Y eso se entiende, pero esas imágenes también existen, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con esas imágenes que son de nosotros mismos, pero que cuando son resignificadas, cuando son archivadas, cuando son recontextualizadas, cuando son observadas por ojos ajenos? La cantidad de preguntas que nos despiertan, la cantidad de cosas que nos mueven, es verdaderamente sorprendente, porque nos identificamos, pero no nos identificamos al mismo tiempo. Y eso tiene que ver con la historia de las imágenes. Obviamente, en el siglo XX, que es el siglo en donde el cine ha tenido como, pues, su auge, su nacimiento y su auge, ¿quién sabe qué va a pasar? Pues, creo que el hecho de que ahora haya tanta, pues, ahora sí, de una infraestructura económica, preservacionista, archivista, creativa, artística, o sea, de muchas vetas, de muchas aristas, en torno al cine casero, no en torno a todo el cine huérfano, no en torno a todas las prácticas cinematográficas de este tipo, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con este intento de acercarnos a nuestro pasado, desde nuestro propio punto de vista, pero también tiene que ver con el hecho que hemos estado comentando hasta ahorita, de que ahorita hay un auge impresionante, sorprendente, extremadamente complejo, de generación de imágenes propias, de generación de imágenes familiares que no son tan familiares, de la autoedición, entonces creo que si bien de manera explícita el cine casero no muestra eso, sí lo hace en su perspectiva histórica, o sea, porque del cine casero son fragmentos concretos de la vida de las personas que han sido filmadas, o sea, sí por una cuestión tecnológica, pero también por una cuestión de autorrepresentación, entonces es algo como bastante complejo, que seguro ya volví a divagar como es el eje rector de esta conversación, y de este podcast en general, sí, pero pues bueno, no, no, muy bien, muy bien Virginia, la verdad es que sí, este, es un tema fascinante, es un tema interesantísimo, que por que te decía, pues a nosotros simplemente por el hecho de la recuperación de estos materiales, de poderles dar una nueva vida, de que la gente los conozca, de que se, porque son una beta inagotable de conocimiento, de saber cómo el pasado era vivido por estas personas, qué vestían, cómo eran los coches, de qué color era el cielo, no sé, un montón de preguntas que te pueden responder estas películas, y al mismo tiempo, bueno, ligado con el interés que hizo que surgiera el festival, pues también es una beta inagotable de imágenes para, para crear, ¿no? Ya a mí me tocó la, la suerte de trabajar en este proyecto Archivo Memoria, que justamente era eso, ¿no? Tenía esas dos vertientes, preservar para, para el futuro, recuperar y preservar para el futuro estas imágenes, y al mismo tiempo proveer de, 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 como, como especie de herramienta para la creación, y, y eso es como un, un par de ejes rectores que, que nos dan la posibilidad de, de mostrirnos de, de todo este cine, y pues de ahí su, su importancia, y, pues bueno, no sé, creo que, eh, el proyecto, pues del, del encuentro latinoamericano del cine casero, Amatero y Huérfano, pues eventualmente, nos va a, a, a dar la posibilidad de, de, estamos abriendo la caja de Pandora, yo creo con esto, porque justamente, eh, hay un interés, un interés creciente, como ya lo decías, Virginia, de, o sea, esta, esta misma creación de imágenes, está provocando que la gente voltee de alguna forma al, 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 al pasado, hay, hay un interés, justo se ha, eh, ha acrecentado en los últimos años también, por, por la recuperación de archivos, la, las instituciones en todos lados están dándose cuenta del valor que hay, en México, pues, recientemente ha habido también una especie de boom, eh, de, de, de creación de archivos por todos lados, impulsado, en, 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 en parte por el asunto del, del apoyo del INCINE, pues, esto es una tarea titánica, una labor titánica, eh, que estaba en manos de, de dos instituciones, básicamente, la Filmoteca y la CNTECA, pero tampoco les cabe tanto, ¿no? no, no hay tanta cancha, entonces, qué bueno que se están dando estas iniciativas, de, este, de, 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 de archivar y de preservar otros, otras imágenes de otras personas, y que se están pudiendo hacer iniciativas, eh, pues, pues, independientes, ya les platicaremos ahí, ya hemos hablado, nosotros tenemos la suerte de haber sido, eh, seleccionados para poder, eh, abrir esta posibilidad de crear un archivo de cine experimental, ya, ya platicaremos a fondo, pero es un movimiento interesantísimo, estamos viviendo, creo que una época muy, muy interesante, y pues, qué mejor que sea en este, en este momento que, que impulsemos la reflexión sobre el cine casero amateur y huérfano, y, por supuesto, como ya lo decía Virginia al principio, para que esto no sea elitista, eh, que quede claro a la gente que nos escucha, y que quiere participar, no estamos buscando, digo, son, son bien recibidas, pero, más que una experiencia académica, así, más acartonada, lo que queremos es que nos platiquen, su, 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 eh, experienciación, ¿cómo diríamos, Maestro Bona, en términos, guagalupianos, ¿no? Si es experiencial, sería como, su experiencia, no sé, no sé, pero bueno, el caso es que sea más, o, o, sí, o, experienciación, para volverlo profesional, ¿no? Si, no sé, la, la, la que hace, la que hace grandes neologismos es Virginia, a mí me encanta este que, que acuñaste de abresos, me parece sensacional, yo creo que, yo creo que, la, la tarea ahora es de, de, de Virginia, ese, por supuesto, ese neologismo a mí me encanta, experiencialismo, algo así. Sí, o sea, la, 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 la cosa es que nos cuenten la experiencia de haber trabajado con estos materiales, ¿no? Más que, que vengan y que nos vean su ponencia y que nos citen a, a Patricia Zimmerman y que nos citen a Virginia Rick, o, no, no, o sea, sí está chido, pero en este punto lo que buscamos es más bien que nos contagien del amor por su acervo, que nos contagien del amor por las imágenes familiares que, que ustedes están preservando, que ustedes están, que se están reapropiando y eso pues solo se puede lograr con, con otra cosa más personal, ¿no? O sea, muchas, muchos de estos proyectos son, son así, o sea, surgen de una necesidad personal, ya lo decías al principio, Virginia, de, de querer contar la historia del acervo, de la gente que la tuvo guardada, de la gente que está reflejada en las imágenes, entonces, por ahí, por ahí que vaya, que vaya esto, creo que puede, puede llegar más, más este, eh, no sé, no quiero decir que más lejos, no, sin denostar la parte académica, sin denostar a la, a la, a la importancia que tiene hacerlo desde una tribuna así, pero nosotros queremos, eh, apelar a este sentido más, eh, de la experienciación, de las imágenes, o de algo así, no, ya Virginia nos, nos sorprenderá después con su neologismo, para aplicarlo, insisto, en términos galpianos, jajaja, jajaja, pero bueno, eh, pues no sé Maestro Bund, ¿cómo ve? Yo, yo la verdad es que, me, me entusiasma mucho, pues, encuentros como este, bueno, practicar obviamente con, con Virginia, además, yo creo que después, no sé si, si gustes Virginia, o hacemos un, un, este, un grupo de apoyo, para doctorantes, porque yo, me estoy, me estoy quedando más calvo, de lo que estoy, entonces, eh, y si, me, me, me aviento, de pronto, como, eh, a un pozo, de, de desesperación, pero, pero yo creo que sí, es bien interesante, como rescatar esta parte, sí, académica, pero no acargonada, y decía justamente, mi, 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 mi asesor, de, de, decía, bueno, sí, hay que ser rigurosos, pero no rígidos, y a mí me parece bien interesante, esta, esta parte que dijo, porque, pues sí, es cierto que, de pronto, la academia, de pronto nos tendríamos a subir, al tren del mame, y eso que ni hay trenes en México, ¿no? entonces, bueno, así de pronto es como, 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 como demasiado, demasiado, esquemático, como cuadrado, ¿no? entonces, pues, un encuentro así, me parece mucho más, pues hasta mucho más orgánico, ¿no? como justamente el cine, el cine casero lo es, ¿no? es orgánico, que es parte, parte de, 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 de nosotros mismos, ¿no? ¿Sabes, Virginia? Perdón, Virginia, perdón, perdón, contestaré, ya me estoy adelantando. sí, 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 pues es que creo que tiene que ver con despojarnos de, de una, como de todo el atavio protocolario e institucional que, que, que envuelve a estas prácticas de compartencia, que tiene otro, de divulgación del conocimiento, ¿no? o sea, iniciando como con eso, son muchas las credenciales que se necesitan para poder viajar, para poder presentar, ¿no? es mucho tiempo que creemos que te toma para ser parte de la academia, y bueno, en realidad sí pasa eso, pero que el conocimiento, hay, hay algo que no nos hemos dado cuenta, que es que el conocimiento existe a pesar de la academia, ¿no? o sea, eso es algo muy fuerte, pero es, es muy real, yo tengo un problema, y espero que, 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 que nadie vaya a escuchar este podcast, no, no, quiero que todo el mundo lo escuche, pero yo tengo un, un problema respecto a eso, ¿no? porque creemos que, eh, conocimiento, la divulgación, que como, que el respaldo de la academia, significa mucho para poder validar el conocimiento, ¿no? y en realidad, el conocimiento está en el aire, el conocimiento lo tenemos, el conocimiento lo estamos transformando día a día, de formas insospechadas, ¿no? entonces, es solamente despejar de, del, 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 de, de un aura institucional, al conocimiento que todos generamos, la existencia de acervos locales, de colecciones familiares, de iniciativas, de archivos dedicadas a este tipo de cine, lo está demandando, está evidenciando, que estos temas, nos están tocando en la academia, ¿no? que no la habían interesado hasta hace poco, ¿no? Pero que aún así, la academia se va, se ve rebasada en ese sentido, ¿no? Y eso, eso forma parte de su propia naturaleza, ¿no? O sea, al menos eso sí lo puedo como comprender un poco más, pero, pues bueno, la existencia de iniciativas, de investigación, sean académicas, o no sean académicas, son necesarias, de la forma en la que estén delineadas, siempre y cuando busquen justamente cuestionar, no solo alabar, no solo apreciar, ¿no? No solo como poner, describir, y hasta ahí se quedó, o sea, si asumir un posicionamiento, a ver, con esto termino, quizá, la crítica que tenemos que hacer, no tiene, no tendría que estar dirigida, hacia una iniciativa, así, si a una iniciativa, de divulgación del conocimiento, como es un encuentro dedicado al cine casero, emana o no emana de la academia, sino, ¿de qué están discutiendo? ¿Qué estamos hablando? ¿no? ¿Qué estamos comprendiendo por cine casero, por cine huérfano? ¿Desde qué posicionamiento? Individual y colectivo. ¿Cómo estamos confrontando o relacionándonos con esas imágenes? Más allá de que sea académico o no, está chido, de una forma está muy chida, de otra forma también está muy chida, o no, académicamente no está chido, unas cosas, de la forma independiente también no están chidas otras cosas, ¿no? Pero, ¿cómo estamos lidiando con esas imágenes y sonidos, con las que estamos intentando generar una relación, comprenderlas, cuestionándolas, y cómo también esas iniciativas de divulgación del conocimiento, hacen que nos cuestionemos a nosotros mismos, ¿no? Como sujetos que observan, que participan activamente, ¿no? En su creación, en su divulgación, en su estudio, en su investigación. Entonces, creo que ahí está como más, más en meollo. Para que no me vayan a correr desde el doctorado. Maravilloso, Virginia. Yo no sé, maestro Bond, pero cuando el mundo se ponga en contra mía, yo quiero a Virginia Rico de mi lado. Definitivamente, lo que sí es que, si quieres, te voy a citar en mi tesis, si quieres, te pongo como, académica, anónima. No, de aquí a que salga mi tesis, de aquí a que salga mi tesis, tú ya terminaste el doctorado, entonces, pues, creo que no va a haber tanto problema, pero sí te voy a citar en mi trabajo de investigación, definitivamente. Pero, pero también aquí. Ya, ya luego, ya luego nos sentaremos a platicar ampliamente, justamente sobre eso, y además no he ido a Morelia desde 1985. Entonces, imagínate, todo lo que me he perdido, que podría haber en películas familiares, desde los 80 años, entonces, pues, podría ser hasta otro motivo de otra investigación. Pero bueno, antes de que se me vaya el avión, perdón que los interrumpa, dos cosas. Primero, lo de lo que decías, Virginia, que esta cuestión de lo que un encuentro académico valida o valora, y le da validez a... a lo que se está hablando, eso, bueno, sí, ya lo explicaste maravillosamente, pero de repente, pues, está claro que a la academia no, pues, no sé si no le interesa, pero no se han generado desde esas tribunas, encuentros como este, Tienen que ser iniciativas ciudadanas, tienen que ser iniciativas de gente de a pie, y como bien dices, bueno, nosotros encontraremos, a lo mejor por ahí algún investigador se refrene de participar, porque no vamos a entregar una constancia que tenga validez curricular, o yo qué sé, pero bueno, pues, eso en realidad va más allá, y en realidad lo que tenemos que valorar es la experiencia de participar, la reflexión, y demás, y por otro lado, justo pensando en eso, tendríamos que buscar, Virginia, una, una, una estratagema, porque si bien la virtualidad, pues, nos va a brindar la posibilidad de compartir, y de partir con colegas de todo el, a lo largo y ancho del continente, ahorita, sin ir más lejos, las, las, las propuestas inscritas, son de México, Chile y Ecuador, para, para empezar, entonces, eh, eso nos va a permitir, cosa que como ya lo, también lo, lo platicaste al principio, de otras formas, pues, digo, de dónde sacamos dinero para organizar un encuentro que cuando menos les ofrezca algo a los invitados, y de dónde sacan los invitados dinero para, para viajar a un lugar, digo, esta día fantástico, la, la estrategia que tenemos que encontrar, es para, para reunirnos en algún punto virtual, dentro del encuentro, a, como si estuviéramos en un espacio físico, y reflexionar, porque esas también, esas cosas también se enriquecen, ¿no? O sea, vamos a tener nuestras ponencias, y vamos a tener a los ponentes ahí, eh, platicando, pero creo que deberíamos buscar alguna, eh, alguna cosa de abrir un Zoom, donde quepan las 100 personas, y que pueda entrar quien sea, y que se puedan hacer sus corrillos y sus grupúsculos, porque igual a mí me encanta, me interesa platicar con el ponente que acaba de, de, de hacerlo, y de otra manera no lo vamos a lograr si, no sé, o sea, habría que pensarle cómo, cómo hacer esta, esta cosa, porque creo que estaría buenísimo, que, 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 que durante el encuentro también se comente el diálogo con el resto de los participantes, más allá de sentarnos frente a la pantalla, a, 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 a contar nuestra experiencia, esto me, sería, sería algo así como el aster o el aferrastre, ¿no? Sí, sí, como del encuentro. una cosa así, sí, 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 te digo para que, o sea, los, los interesados, los ponentes, o sea, no solo los ponentes podamos sentarnos en la misma pantalla y, y, y platicar, sino también la gente que está escuchando, la gente que está, te digo, porque a veces eso, eso es lo que justamente se aprecia de, de los encuentros en, 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 en persona, ¿no? Aquí les voy a adelantar una primicia, nada más porque estoy súper contento de platicar con Virginia y con el maestro Bunt, estamos trabajando para que esta edición de Ultracinema sea presencial, o al menos tenga una, una sede, regresamos a una sola sede, porque extrañamos eso, ¿no? Digo, en, en, en Oaxaca, quienes nos acompañaron a la edición en Galatau, no nos dejarán mentir, Galatau es chiquitito, y, estábamos, salíamos de una película y a los mezcales, y salíamos de otra película y a los mezcales, y a las, a las, a las ayudas, y a la cena, y, en, en Jalapa sucedió lo mismo, o sea, estos, estos trayectos entre caminar de una sala de cine a otra, crearon unos lazos que hasta ahorita son irrompibles, ¿no? O sea, ahorita hay gente con, seguimos siendo amigos de las, de las italianas que vinieron, y de la, de la colega que vino desde, desde Japón, eh, de Japón, ya no me acuerdo de dónde vino, pero nuestra colega que vino, y de Hong Kong, de por allá, eh, eh, está igual de lejos, ya, ya, entonces el caso es que, creo que tendremos que también trabajar en esta, en esta cuestión, pero, pues, la experiencia va a ser fantástica, los, los invitamos a que, eh, se acerquen, se inscriban al, al segundo encuentro latinoamericano, de cine casero amateur y huérfano, que, eh, pues, estamos convencidos de que se convertirá en el punto de encuentro, para todos aquellos que, eh, pues, nos gusta, nos gusta hurgar en los archivos, nos gusta hurgar en los, en el pasado, en las películas viejas, y, eh, y, pues, también ahí, eh, queremos, queremos que nos muestren sus joyas, queremos que nos muestren sus investigaciones, que nos platiquen, más que nos, que nos muestren, que nos platiquen sus investigaciones, y que nos muestren sus piezas, si están trabajando, si, si planean una mesa en colectivo, de ciertos temas regionales, locales, internacionales, no sé, esa, ese tipo de propuestas, estamos más que abiertos, la convocatoria abrió, para cuando ustedes estén escuchando esto, ya, ya abrió, es el, fue el primero de mayo, y cerrará, el 31 de julio, para poder, nosotros, tener tiempo de, eh, organizar, decidir, ver, cómo, cómo armamos el, el programa, y, eh, finalmente, el primero, el 31 de agosto, publicaremos, eh, eh, pues, digamos, la, la lista de, de los seleccionados, que nos dé tiempo de, de, de organizar, bien, cómo va a estar el asunto, porque, como, estamos coqueteando con esta idea, quizá, de, de hacer una, una, una versión presencial, del propio festival, y el encuentro estará en el marco, de la edición número 12, eh, pues, quien dice, que no podamos hacer, cuando menos una o dos sesiones, presenciales, y, bueno, ya veremos, ya veremos, hay que, falta mucho, falta mucho, para octubre, todo puede pasar, mañana igual se cae el dólar, o, o, tiembla la Ciudad de México, no sé, esas cosas catastróficas, que pueden suceder, esperemos que no, poco madera, pero, eh, por lo pronto, váyanse acercando, a inscribiendo, y mándenos sus, sus experiencias, pues, 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 estamos llegando al final, de esta, muy, muy bonita, muy interesante edición, la verdad, es que hay un montón de cosas, que se quedaron en el pintero, ahí, ahí hay cosas, que, nos encantaría, seguir, ahondando, en el tema, este asunto del TikTok, insisto, es un tema, fascinante, ya lo planteaba Virginia, su relación, con, con el cine casero, es que va más allá, de lo que imaginamos, pero, bueno, pues, vamos a tener que cerrar, esta edición, y, por supuesto, Virginia, eres más que invitada, a regresar, no, con ningún pretexto, no, simplemente, el día que tengas tiempo, y quieras conversar, pues, ahí nos echas un grito, y platicamos acerca de este, y otros temas, porque, bueno, ya, ya no, ya, si quieres, para nosotros, nos gusta cerrar con un pensamiento positivo, aprovechemos esta participación tuya, para que nos cuentes, un poquito más, de por qué tus intereses se han ido por ahí, que estás, de qué es tu tesis doctoral, cuándo vamos a poder comprar tu libro, este, etcétera, todas estas cosas. Este, ay, cómo lo digo, la, la, la investigación en la que estoy trabajando, la tesis que estoy intentando escribir, eh, con lágrimas, y risas al mismo tiempo, y sangre, así parafraseando a, 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 es, este, es sobre los usos del cine casero en prácticas cinematográficas mexicanas recientes, producidas entre el 2010 y el 2020, y a partir de un enfoque, tanto historiográfico, que es lo común que se ha hecho, que es la historia residual de estas imágenes, o sea, a nosotros nos llegan filtradas a partir de su incorporación en el cine, o sea, a su manera de ser apropiadas, ¿no? como metódicamente podemos convertirlo en una historia de cine casero, entonces estoy como trabajando eso, y me sumo a las primicias, no tengo ningún libro publicado, no soy de escribir, yo decía el de tu tesis, ah, sí, pero a esto voy con la primicia, soy de hablar, pero no de publicar, y eso también es un posicionamiento, respecto a la disciplina histórica, porque al parecer no eres historiador si no escribes historia, entonces creo que la historia se puede hacer de muchas maneras, incluyendo a partir de la oralidad, ese es la, los origen de la historia, la palabra hablada, entonces, como parte de la primicia, de esto que no he hecho hasta ahora, en el 2020, participamos, bueno, organizamos unas sesiones sobre cine y archivo, que han tardado tres años, en transcribirse, pero que este año salen publicadas a manera de, ya ha sido una trayectoria, bastante compleja, divertida, muy extraña, pero muy rica, entonces, este, pues, este año va a salir esta, esta publicación, y, este año también sale a manera de libro, la tesis que hice de maestría, que tiene que ver con, el cine como creador de memoria, a partir de la experiencia del grupo Nuevo Cine, que surgió entre 1961 y 1962, ayer mandé las últimas correcciones, entonces, es, yo creo que, para el segundo semestre, sale, ya, tanto digital, como impreso, entonces, o sea, ahí va, este, y, ¿qué más? ¿qué más tenía que decir? Pues eso, ¿en qué estabas? ¿en qué? O sea, más o menos, que nos platicaras sobre tu tesis, así, yo te preguntaba de tu libro, pero tu libro, sobre tu tesis doctoral, ¿cuándo, ¿cuándo sales? En diez años, yo creo, ¿qué pasó? No, pero preguntabas, ¿por qué? ¿Por qué estudiar al cine casero, no? ¿Por qué yo estoy estudiando al cine casero? Porque es ajeno a mí, me cuesta mucho trabajo entender las dinámicas familiares, yo sé que provengo de una familia, pero no entiendo de esa familia, y yo no vengo de una familia que tenga, solo fotografías, ¿no? O al menos es lo que conozco hasta ahora. Un par de fotografías, un video de los 15 años de mi hermana, que desapareció, que tiramos, conscientemente tiramos a la basura, ¿no? Producido por alguien más, o sea, se le contrató a alguien más, y ahí hay una diferencia también ontológica del cine casero, ¿quién lo dirige? ¿Quién lo hace? Pero creo que la razón por la que estoy trabajando con estas imágenes es porque al hablar de las familias, yo consigo al cine casero como parte del espectro de las imágenes familiares, que incluyen fotografías, incluyen diapositivas, incluyen cosechos por niños y niñas, ¿no? Todo eso forma parte del espectro de la creación de imágenes familiares. Un grupo socio-afectivo concreto que genera imágenes de sí misma, ¿no? Entonces, eso me cuesta trabajo entenderlo, porque no soy una persona apegada a la familia, o sea, amo a mi madre, amo a mi padre, pero aún así estoy muy desligada de él. Entonces, este proceso sí es personal, también cinematográfico y profesional, pero cruza muchos caminos. De entrada, estoy inmersa en un ámbito cinematográfico diverso, en donde hay personas que están trabajando con cine casero, archivistas, a quienes yo conozco, a quienes admiro su trabajo. Entonces, ese cruce de la experiencia personal, de lo que no comprendo, con la experiencia profesional, que tampoco comprendo, es el campo perfecto para divagar, para intentar comprender en un proyecto de doctorado. Está súper chido eso. Es que qué maravilla, qué maravilla, Virginia, te sumo a esta serie de cosas que te van a dar validez académica, un sello de aprobación del SNI, en un futuro, el capítulo de tu tesis, que nos mandaste para el libro, que finalmente este año va a salir. Lleva, trele o relampaguee, salga en PDF, o salga impreso en papel periódico, este año sale el libro que también llevamos como cinco años, tratando de armar, justamente porque ese es un área que, como bien lo dices, no es que te valide, pero es importante que un festival, como Ultracinema, también voltee a ver ese tipo de, de, experiencias, y me da mucha alegría saber que el encuentro este que organizaste, donde me tocó participar con Ezequiel, finalmente verá, verá la luz, esas memorias, ese es un buen, un buen, será un buen anticipo de lo que se viene, porque, más bien, quiero decir, esa es una buena forma de recuperar, este tipo de encuentros, tendríamos que plantearnos la posibilidad de, también hacer alguna memoria del encuentro anterior, y por suerte, de este, de este encuentro futuro, porque se han cambiado, por ejemplo, las cosas a lo largo del tiempo, me acuerdo que Ezequiel y yo, estábamos muy enfurecidos con el sistema, porque nos debía, nos debía algo, o sea, los archivos mexicanos, nos habían quedado a deber a nosotros, los amantes del cine casero, y mira, ahora estamos, del otro lado Ezequiel, que tiene su archivo, ha fundado su, su emporio sobre el cine casero, más bien, ha fundado su archivo, sobre su emporio del cine casero, el cual está fantástico, entonces, este, está, está muy padre que, que se hayan dado eso, y, pues bueno, no, no nos queda más que agradecerte Virginia, que hayas tomado, que te hayas dado tiempo de, de pasar a saludar aquí, a esto que es, nada es original, Maestro Bunt, pues sus palabras finales, bueno, yo, yo, desde esta tribuna, confieso, que sigo enfurecido, con el sistema, pero eso es motivo, de otro, de otro, al sistema, con el sistema, hay que estar enfurecido, siempre, no, porque nos hayan dado dinero, significa, que vamos a perdonarles, no, pero, bueno, yo sigo enfurecido, enormemente, hay que estar siempre, enfurecido, con el sistema, pero luego, se puede trabajar, dentro del sistema, y seguir enfurecido, con él, claro, bueno, ese es motivo, de otro, de otro podcast, podrían ser capítulos enteros, sobre mi, 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 mi enojo, pero hoy no estoy así, hoy al contrario, estoy muy contento, siempre me da muchísimo gusto, poder escuchar a, a, a Virginia, que admiro, enormemente, y, y pues, sí, yo creo que, ahorita que dices, de la tesis, que en 10 años, y no sé qué, pues ojalá no sean tantos, yo también, espero para mí, que tampoco sean tantos, por eso sí, insisto, hay que hacer un grupo de apoyo, hecho, como doctorantes anónimos, o algo así, porque si es, si de pronto, uno se enfrenta, a muchas frustraciones, y además, esta semana, es súper, súper crucial, ya luego les platicaré, por qué, y pues, ya les platicaré, si sigo enfurecido, con el sistema, o no, o no, o no, espero, gracias, mi ingeniero, saludos, saludos a, a Ophelia, eh, debe ser, debe ser bien bonito, estar escuchando, las teclas, así de, constantemente, muchas gracias, Virginia, y ojalá, nos encontremos, en algún punto, de este, de este enorme planeta, para poder también, platicar, si, este es un tema, que yo creo que, lo que estamos, ahora, en esta, en estas cuadrículas, virtuales, de Zoom, nos apasiona, tremendamente, y es un, es un tema, con el que podemos, aventarnos, toda la noche, pero, habría que crear, una serie, aparte, de nada, de eso original, sobre todo, es, el archivo personal, o algo así, a ver, que es un oso, gracias Virginia, muchísimas, muchísimas gracias, y pues, pues nada, nada más, eso es todo. Fantástico, maestro, pues Virginia, como dice mi abuelita, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero ya, ya es tiempo, de, de cerrar este, este capítulo, súper interesante, donde platicamos, de un montón de cosas, recuerden que, la convocatoria, para, la edición, número 12, de Ultracinema, sigue abierta, necesitamos que nos manden, sus películas experimentales, sabemos que tienen por ahí, cosas muy hermosas, si son afrofuturistas, pues lo vamos a agradecer, doblemente, porque recuerden, que tenemos una categoría especial, en donde estamos tratando, de darle visibilidad, a la diáspora africana, en el mundo, en particular, pues a las películas, que tienen, cierta experimentación, y pues el tema, ahorita, de la edición, número 12, es el afrofuturismo, entonces, por favor, llenen, la casilla, de inscripción, en Film Freeway, con películas, afrofuturistas, por cierto, ahí, nada más, un guiño, guiño, en el futuro, no muy lejano, tendremos, una actividad, relacionada, con este tema, del afrofuturismo, ahí, para que estén pendientes, el taller, de cine vertical, del maestro Bund, empieza, ya, en un tri, la próxima semana, entonces, por favor, apúntense, los que no lo han hecho, porque va a estar, muy interesante, vamos a poder, seguir reflexionando, sobre, esta polémica, manera, de hacer cine, a la cual, todos estábamos reacios, pero bueno, ya, después de esta charla, Virginia va a salir, corriendo a hacerse, el tiktok, va a empezar a capturar, su día a día, lo primero que tenemos que hacer, es regalarle, un celular nuevo, esperemos que cuando, 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 cuando moleticemos, el canal de YouTube, gracias a sus suscripciones, gracias a, a que lo comparten, gracias a que están viendo, la serie, de, de, clips cortos, donde el tío Bund, te explica, todo lo relacionado, que hay, acerca de, alrededor del cine experimental, cuando eso suceda, y moleticemos el canal, lo primero que vamos a hacer, es comprarle un celular, a Virginia, entiendes, por favor, vean el podcast, compartanlo, estén pendientes, de las actividades, y, pues nada, va a haber un montón, de cosas sorprendentes, este año, este año, nos vamos a poner al mundo, y, vamos a inundarlo, de cine experimental, porque el cine experimental, no es para unos cuantos iniciados, históricamente, se han acercado, unos cuantos iniciados, eso es, otra cosa, pero el cine experimental, como todos los cines, se hace para que todo el mundo lo vea, yo en mi casa, rigurosamente, los sábados, a las 8 de la noche, le pongo películas experimentales, a mis papás, que me odian, porque prefieren ver la telenovela, pero es un cine, que sí puedes ver en familia, así que no les cuenten, que no les digan, que no es cierto, y por supuesto, también por ahí decía, este colega, que estaba dando clases de cine, que es un cine, que no busca tener grandes ganancias, por supuesto que tenemos, que queremos tener grandes ganancias, se hacen películas experimentales, para ganar algo de dinero, que no se puede, que ese es otro asunto, pero bueno, me embarga la emoción, de haber platicado con Virginia, de haber compartido el micrófono, con mi amigo el Maestro Bunt, y ya, nos vamos a callar, porque ya hace mucha sed, entonces nos vemos, nos escuchamos, en el siguiente capítulo, de esto que fue, Ficciones Necesarias, ayer, hoy, y siempre, adiós, adiós Virginia, adiós, gracias, Ayúdanos a seguir haciendo, el podcast más pirata de las redes, visita voymiacofi.com barra ultracinema, y compra un boleto, para apoyar a nuestra causa, y seguir hablando del cine experimental, y sus derivas, you blocked me on facebook, and now you're going to die, ¿Estás escuchando? Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultracinema, presentado por, Carla González, Camila Perales, Antonio Bunt, y Michael Ramos Araizaga, Nada es original, es una producción, del festival ultracinema, y algo de, o que lo a al .